¿La policía de Guanajuato la mejor pagada de México? El gobierno estatal informó que para poder tener una seguridad óptima, el cuerpo policíaco se debe mantener en condiciones dignas. Para el estado de Guanajuato es una prioridad fortalecer a las corporaciones policiales en sus condiciones profesionales, técnicas, de equipamiento y derechos laborales. Al respecto, las fuerzas de seguridad pública del estado en la actualidad remunera a sus policías con un ingreso para el policía de menor rango en el escalafón con un sueldo mensual bruto de $24,841 pesos mensuales, siendo un sueldo mensual neto de $20,147 pesos. Cabe mencionar que, en lo referente al tabulador nacional de salarios manejado por la Federación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubican al estado de San Luis Potosí en primer lugar con un salario de $21,090 pesos mensuales y a Guanajuato con $20,000 pesos mensuales. Informo por El Capitalino, André Romero.